El ritmo negro del corazón El ritmo negro Salla boliviana, salla Salla de los yungas El ritmo negro del corazón El ritmo negro Salla boliviana, salla Salla de los yungas Sabor moreno Como mueven las caderas Al ritmo negro Se siente fuego en la sangre Fuego en los morenos De los yungas de Bolivia Viene la salla Música pro boliviana Afro boliviana Música pro boliviana Afro boliviana Sabor moreno Vamos a bailar La salla El ritmo negro Que no se acabe la fiesta De los morenos Que no se acabe la fiesta De los morenos Vamos a bailar Vamos a bailar la salla Boliviana El ritmo negro El ritmo negro del corazón El ritmo negro Salla boliviana, salla Salla de los yungas Sabor moreno Como mueven las caderas Al ritmo negro Se siente fuego en la sangre Fuego en los morenos De los yungas de Bolivia Viene la salla Música pro boliviana Afro boliviana Música pro boliviana Afro boliviana Sabor moreno Vamos a bailar la salla El ritmo negro Que no se acabe la fiesta De los morenos Que no se acabe la fiesta De los morenos Música Vamos a bailar la salla Boliviana Música Vamos a bailar la salla Boliviana Música El ritmo negro del corazón El ritmo negro Música 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 Música